La bodega Campos de Solara entregó mil respiradores 3M, 150 protectores faciales y respiradores faciales a motor al Hospital San Juan de Dios, enfocado en la atención de pacientes COVID-19, en esto que significa la pandemia y también el compromiso social por parte de la empresa. Como bodega tarijeña hemos querido sumarnos a la lucha contra la pandemia con una campaña que nosotros le hemos denominado brindar certidumbre a nuestro personal médico. Lo que hemos querido en esta oportunidad es dar los mejores insumos de bioseguridad al equipo médico del Hospital San Juan de Dios para que puedan atender con certidumbre todos los casos de COVID que se presentan. El día de hoy hemos donado 20 máscaras motorizadas, son máscaras full face de última tecnología que brindan un 99.97% de seguridad. Tienen un sistema motorizado que permite inhalar aire positivo y eso es lo que permite tener la filtración y la eficiencia en la purificación del aire al 99.97%. Dicho centro de salud, según explica Luis Pablo Granier, quien sería el gerente general de DIM, es uno de los principales centros de contención de la ciudad tarijeña y no cuenta con suficientes insumos de bioseguridad. Al margen de estas máscaras hemos querido acompañar esta donación con la donación de insumos de bioseguridad de alta gama, como son los respiradores 3M. Hemos realizado una importación especial de insumos 3M, que son realmente los insumos médicos específicos para poder dar igual seguridad a este personal médico de apoyo. Y los insumos, los respiradores 3M, vienen acompañados de 250 protectores faciales, que estamos igual donando, para que realmente nuestro personal médico tenga toda la certidumbre necesaria para poder atender a pacientes COVID. Finalmente, desde el centro hospitalario, su director agradeció esta contribución, debido a que aún la pandemia no ha finalizado y se requiere más de esta atención para Los Ángeles de Blanco. Sí, hoy ha sido, como decía, un muy buen día. Hemos iniciado el día con muy buenas noticias, porque la empresa Campos de Solana nos ha hecho entrega de un pool de máscaras de bioseguridad de alta gama, realmente full face, son las mejores máscaras que hay a nivel mundial, 20 de estas, más equipamiento de bioseguridad 3M, o sea, es un aporte inmenso que nos ayuda para que en realidad no se vuelvan a contagiar nuestros médicos, enfermeras, los que están en persona de apoyo. Estas máquinas, estas máscaras cubren el 99.97% de seguridad de oxígeno que vayan a tener y evitar las infecciones. O sea, es algo que estábamos añorando tener y que, bueno, hoy en día se ha hecho realidad.